¡La Bamba ahora! Soy Capitán, soy Capitán Para bailar la Bamba Para bailar la Bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Pa' ti, pa' mí, ahí arriba, ahí arriba Para bailar la Bamba Para bailar la Bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Pa' mí, pa' ti, ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Pa' pa' Bamba Pa' pa' Bamba Pa' pa' Bamba Pa' pa' Bamba Ándale, ándale Se baila la Bamba ¡Rico! ¡Arriba, arriba, 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 arriba!